En principio, yo hace por lo menos más de 10 años que trabajo en el transporte público, con minibus. Dentro de todo ese tiempo no he tenido nunca un inconveniente, ni con la empresa, ni con los pasajeros. La gente me conoce de Bragado porque creo que he transportado a gran parte de Bragado. Ni con terceros, como en este caso. Lo que ocurrió fue que cuando salgo de acceso este, me encuentro con un polo verde, lo paso antes de llegar al puente de Luján. Y bueno, a partir de ahí ese polo se mantuvo siempre dentro de donde yo venía viajando. Por momentos adelante y por momentos atrás. En una actitud sospechosa, ya en un momento se convierte sospechosa. Cuando vos, con una camioneta Iveco, que venís a 90, 95 kilómetros. Y un polo se mantiene durante tanto tiempo a la par, sin haber tanto tráfico. Porque cuando hay tráfico, bueno, puede ser porque no nos podemos superar. Pero en este caso ya era la madrugada del 26, no había tanto tráfico. Y bueno, cuando yo veo que ese auto se mantiene a la par mío, por momentos adelante, tratando de hacerme bajar la velocidad, me empieza a poner nervioso. Aclaro que yo venía vacío, yo venía sin pasajeros. Y venía haciendo un regreso rápido porque esa camioneta salía a las 3 de la mañana y empieza a hacer recorrido para ir a La Plata. Venimos así hasta Chivilcoy, cuando Chivilcoy llego adelante del polo, cuando yo desconozco absolutamente quiénes son los que vienen adentro y de dónde es el polo. Ignoro completamente. Y también me vengo preguntando por qué esa actitud del auto, ¿no? Cuando supero la rotonda de Chivilcoy, me vuelve a pasar, cuando pasamos la caminera me vuelve a pasar. Entonces, o se pone otra vez adelante mío, ello ahí en la nota dice que va un Chevalier adelante, que es verdad. A mí me parece que iba más lejos que lo que dicen, el Chevalier. Entonces yo le hago señas de luce como para sacármelo de encima, o sea, después de tantas, de tantas idas y vueltas con el polo adelante. ¿Vos querías que ellos se adelantaran al Chevalier? No, no, yo le hago señas de luce como señal de alerta, porque ya me habían sobrepasado en otro momento, me habían hecho bajar la velocidad. Entonces le vuelvo a hacer señas de luce, ¿no? Yo ya venía preocupado por la actitud de ese auto. Este, que para mí a esta altura de Chivilcoy, venían con un intento de robo. Me ha ocurrido hace unos años, este, con una camioneta de minibus, un hecho así, y bueno, yo pensé en ese momento que esto era lo mismo. Cuando le hago la señal de luce, clavo lo freno, frena delante mío. Yo vengo con una camioneta que transporta pasajeros, 24 pasajeros entran en la camioneta esa. Ellos ignoran que si yo vengo vacío. Yo vengo vacío, pero ellos ignoran que vengo vacío. Para mí era un claro atentado hacia transporte público. O sea, vos frenar con un auto para hacer frenar una camioneta que viene con pasajeros, es una clara agresión. Obviamente, yo le demuestro que no voy a frenar, que no me voy a detener. Le apoyo la camioneta y no me dejo frenar, no me dejo detener. Más allá de, digamos, de quién tuvo la primera actitud mala, digo, ¿es un riesgo en el tránsito? Es un riesgo que me frena adelante y es un riesgo, lo que yo también hago. Obviamente, riego las dos partes. Yo ya a esta altura venía muy nervioso, por lo que te venía diciendo, un auto que viene en una actitud sospechosa. El auto hasta tiene un aspecto de sospechoso. Este, un polo verde. Yo desconocía de quién es ese polo, de si de Bragado, de dónde es. Digo, ¿no pensaste en parar en algún lugar, por ejemplo, en una caminera, en dar aviso de esta situación? Ya habíamos superado la caminera. No, yo pensé que, viste, realmente todos los que escuchan saben que la ruta está brava, la actitud nuestra de todos los que circulan en la ruta, más con las rutas precarias que tenemos, no es buena. Hay mucha inseguridad, mucho robo de vehículos, muchas cosas que nosotros vemos a diario. Y bueno, yo pienso en ese momento que me están en un claro intento de robo y actúo en consecuencia para que no me detengan. Bueno, a partir de ahí, de ese hecho, bueno, vinimos ambas partes a Bragado, me encierran, no me dejan que lo supere. Yo quería llegar a Bragado. ¿Vinieron juntos prácticamente a Bragado el resto del recorrido? Desde Chivicoy hasta acá vinimos juntos. Yo logro superarlo ya acá, llegando a la ruta 46, que creo que me dejaron pasar. Siguen atrás mío por la ruta 46, cosa que no me gustaba nada. ¿No sabías? ¿Todavía no habías reconocido quiénes eran? No, 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 en absoluto. Ni pensé que ese auto, pensé que no era de Bragado ese auto, sinceramente, porque nunca lo había registrado. Me voy derecho a la comisaría. En la nota dice que yo fui detenido. Y no es verdad, yo fui por mi propia voluntad a la comisaría para hacer la denuncia por un intento de robo. Y ellos me reconocen en la nota que yo voy por un intento de robo, fíjate que la nota lo dice. Cuando nos bajamos, yo me bajo primero, llega el patrullero tras mío, me voy hacia el patrullero para decirle que ese auto me venía siguiendo, me querían robar. Cuando se va, se baja el esposo, creo que es de Corina, al que no conozco nunca, no sé cómo se llama. Bueno, nos empezamos a insultar, nos empezamos a agredir verbalmente, eso casi pasa a las manos, nos detiene la policía en un gesto realmente bueno, nos separa, trata de serenarnos. Nunca llegamos a contacto, como dice ahí, nunca nos tocamos. Corina dice que vos intentaste pegarle a ella. No, sí, bueno, sí, fue mutuo, ellos también a mí, o sea, fue mutuo, si no hubiera estado la policía seguramente nos hubiéramos agredido, pero fue mutuo, no fui yo a ellos. Los violentos, violentos estábamos a las dos partes porque habíamos venido, yo vine en un viaje de casi dos horas pensando que un vehículo me estaba tratando de robar. Obviamente que eso, yo llego con muchos nervios porque no encuentro explicación por qué me sucede esto. O sea, si yo hubiera tenido algún roce con el auto, algún tipo de otro hecho que hubiera pasado, que hubiera dado lugar a una cosa así, pero no había pasado nada. Solo el hecho de que yo hago guiña de luz y el tipo me frena adelante, después de varios sobrepasos, que fueron normales, no hubo, ni yo lo encerré a él, ni él me encerró a mí. Cuando yo le hago guiña de luz y me frena adelante, yo sí vengo pensando que el tipo me va a robar. Esa es mi actitud, porque un auto me viene siguiendo, lo tengo identificado desde el acceso este para acá, porque como ya me pasaron, vengo prestando atención a eso. Y ahora, digo, con la mente un poco más fría, digamos, ¿qué pensás de lo que sucedió? No, yo creo que fue un malentendido de los tantos que hay todos los días en la ruta nuestra. Yo, tanto con Corina como con el esposo, nunca tuve trato, ni para bien ni para mal, no los conozco, no me conocen. Ella pone ahí que yo soy un violento y lo pone gratuitamente, porque no me conoce. La empresa Minibus puede dar, ellos me conocen mejor, Pancho Braco me conoce perfectamente. Sabe cómo yo trabajo arriba de la camioneta y que no he tenido nunca inconveniente con nadie. ¿Y cómo quedó tu situación ahora con la empresa? No, no, yo no he tenido ningún problema con... ¿Vos no sos empleado fijo, digamos? Yo hago los refuerzos de la empresa, refuerzo y relevo. Cuando hay algún franco, digamos, para cubrir. Exacto, sí, sí. Y cuando precisan algún chofer extra por la demanda. Pero no viajo todos los días. Ahora, en otra época, sí. Fui chofer durante muchos años. Y por eso quería decir, gran parte de Bragado me conoce, que los he llevado y saben cómo trabajo arriba de la camioneta. O sea, saben que lo que está diciendo Corina de Litier sobre mi persona no es verdad. O sea, yo ni siquiera he tenido un comportamiento de esa naturaleza con ningún pasajero. Bueno, obviamente que ese agravio a mi persona, porque me agravia tratándome de violento, sin conocerme. Yo voy a responder por la vía legal, ¿no? Nada, no tengo otra cosa para decir, salvo eso, que ha sido un malentendido y que se ha llevado a una instancia que yo no pensé. O sea, yo me entero hoy por los medios de esta nota. Y bueno, doy mi aclaración del caso, ¿no? No hubiera ocurrido nada si no hubiera habido un motivo. O sea, yo no voy a empujar un auto porque sí. O sea, no lo hice nunca. ¿Por qué lo voy a hacer ahora? Un auto que va delante mío, voy a empujar un auto, no tiene explicación. Algo pasó, y fue eso. Clavaron los frenos delante mío y sacaban la mano por la ventanilla para que pare. Yo pienso que es un claro gesto de pararme para robarme.